Hola a todos, antes de empezar quiero aclarar una serie de puntos para que haya el menor número de malentendidos posibles. Vamos a hablar sobre algo que usa mucho la ciencia, que es una cosa que se llama lógica proposicional. Un tema importante es qué es una falacia. Una falacia es un argumento que parece válido, pero que no lo es. Una muy importante es la falacia ad homine. Es aquella que se le da más importancia a la información dependiendo quién la dije y quién no. Es decir, una misma información, si lo dice una persona, va a tener más credibilidad y si esa misma información lo dice otra, va a tener menos credibilidad. Esto es una falacia. El segundo punto es que me comprometo a averiguar la verdad o lo que se puede entender por verdad en el momento presente, hasta que no haya nuevas teorías que demuestren lo contrario o haya nuevas cosas que puedan argumentar y mejorar la teoría presente. Bueno, es muy difícil sacar conclusiones sin un estudio estadístico. Lo ideal sería pedir a todos los pilotos que van a jugar a Orgañá que tiraran el paracaídas en el momento más chunco posible. Pero como esto no se puede hacer con seguridad, vamos a recurrir a la física para llegar a las conclusiones. ¡Dentro física! Vamos allá. Vamos con la maniobra más básica que es la barrena. Bueno, aquí vemos una cosilla que me he inventado para mostraros los ejes de giro. Se trata de un parapente con símbolo V y en el otro extremo el piloto, letra P. La chincheta roja va a representar nuestro eje de giro sobre el cual el parapente y piloto se moverán. Veremos cómo la chincheta roja, que es el eje de giro, se irá moviendo a lo largo de las diferentes maniobras sobre la línea que une parapente y piloto. En el caso de la barrena vemos que el eje de giro, chincheta roja, está sobre la vela. En esta maniobra es donde más fuerza centrífuga tenemos, porque nos encontramos alejados del eje de giro y por tanto sentiremos muchas Gs. Aquí, si soltáramos una pelota que va a representar nuestro paracaídas de emergencia, simplemente la fuerza centrífuga expulsaría la pelota hacia afuera. Debemos tener en cuenta que esto lo estamos mirando desde arriba, con lo cual este plano que me he creado tenéis que imaginároslo bajando como un ascensor. El peligro de esta maniobra es que la sangre se te vaya de la cabeza y por tanto tengas visión túnel y luego desmayo. Vale, para la siguiente maniobra, configuración SAT, quiero que os fijéis en la siguiente imagen. Ahora, el eje de giro estará entre la vela y el piloto. Volviendo a la primera imagen, vamos a suponer que nos montamos con un amigo en un tío vivo, pero resulta que nuestro amigo que tenemos enfrente representa nuestra vela, y ahora ya no es nuestro amigo. Yo tengo una pelota en mi mano que representa el paracaídas de emergencia, y voy a lanzárselo a este amigo. La trayectoria que describirá la pelota que representa nuestro paracaídas de emergencia será esa que veis con líneas discontinuas. Esta trayectoria se describe desde nuestro sistema de referencia, que somos el piloto que pringa. Este tío vivo está girando en sentido de las abujas del reloj, es decir, hacia la derecha. La imagen de al lado nos muestra cómo vería la trayectoria de la pelota un compañero de vuelo que está viendo toda la movida. La diferencia entre uno y otro es el sistema de referencia que empleamos para hacer la medida de la trayectoria. A nosotros el que nos importa es en el que estamos cuando nos pasa. Bueno, traspasando lo que hemos explicado a la imagen del parapentito, quedaría así. El eje de giro está entre la vela y el piloto, que antes era el centro del tío vivo, ahora es el punto rojo. Estoy siempre en el supuesto de que la plegada siempre se me produce en el mismo lado, lado derecho, que es donde tengo el contenedor del paracaídas. Puede pasar que durante nuestra incidencia el eje de giro en la configuración SAT se mueva acercándose al piloto. Vamos a poner la situación extrema en la que el eje pase exactamente por el piloto. Bien, este es el caso extremo. Si aquí soltásemos una pelota sin aplicar ningún tipo de fuerza, se nos escaparía hacia afuera por la fuerza centrífuga, es decir, hacia adelante desde nuestra posición. También tenemos que imaginarnos que el plano está bajando, con lo cual la pelota la veremos desde nuestra posición, subir hacia adelante y describiendo una trayectoria parecida a la que veíamos en el tío vivo. Esto pasaría siempre, ya que la pelota es improbable que esté perfectamente centrada en el eje de giro, en cuyo caso se quedaría estática girando sobre su propio eje. Por último, para que visualicéis la trayectoria de este último caso extremo, donde piloto y eje de giro coinciden, os pongo esta imagen. El piloto, que está en el centro del tío vivo, ve la pelota como en una trayectoria de línea recta, y como estamos bajando, vemos esta línea recta hacia arriba. Desde fuera de este sistema de referencia, la trayectoria de la pelota o paracaídas sería esa espiral. Como estamos en tres dimensiones y estamos bajando, la trayectoria sería helicoidal, o como una tuerca. En situación real, lo más probable es que tendremos un eje de giro que no está exactamente sobre el piloto. Por tanto, la trayectoria que se visualizará desde nuestra posición será una mezcla de ambas. Es decir, que la que veíamos desde nuestra posición en el tío vivo y la línea recta, que vemos aquí. Cuanto más cerca esté el eje de giro del piloto, menos curvatura tendrá la trayectoria desde nuestra posición. Es decir, la curva que veremos se irá aplanando. Como veis en el vídeo, mi paracaídas no es perfectamente una línea recta. Quiere decir que el eje de giro estaba un poco alejado de mí. Se cae a la derecha, déjala, va a ser un poco raro, déjala, déjala. Ok, la vela se estabilizó en la autorotación, esto es, ok. Bueno, visto este análisis, vamos con los comentarios y conclusiones. Algunos comentarios han sido que esta maniobra, por supuesto, es una de las más difíciles para tirar el paracaídas de emergencias. Y entonces hay que intentar lucharla por todos los medios, incluso aunque tengas un twist, intentar, como fue en el vídeo que habéis visto por ahí de Raúl, intentar tirar del freno externo si os es posible y salir de esa configuración. Porque incluso aunque te pases con el freno externo y entres en pérdidas, va a ser una mejor configuración para poder tirar el paracaídas. Dicho esto, si te ves ya en situación de que tienes que tirarlo, muchos han aconsejado tirarlo hacia el borde de fuga. El borde de fuga de un parapente, si esto es el borde de ataque, esto es el borde de fuga. Entonces, desde mi posición, si yo estoy aquí, claro, tienes que tirarlo porque vas en movimiento y tienes que tirarlo hacia... Bueno, va a salir hacia arriba porque lo vamos a ver, ya habéis visto, hacia arriba, pero tirarlo eso, para que el borde de ataque no se coma en paracaídas, ¿no? Sino que vaya hacia esta dirección, dentro de lo posible. Pero esto es muy difícil porque estamos en una situación de emergencia. Si tenemos la cabeza fría, muchísimo mejor, porque podremos pensar con mayor claridad y el instinto nos ayudará. Para que nos ayude el instinto, es bueno este análisis que hemos hecho para saber qué va a pasar con la pelotita, ¿no? Que va a ser nuestro paracaídas. Y bueno, dicho esto, lo que habéis visto ahí, que he construido, está hecho con un imán y una chincheta, lo podéis hacer vosotros en casa. Y yo aconsejo que, para visualizar lo que digo, cojáis una pelota o una naranja. Como yo no tengo la pelota, cojo la naranja y en el caso mío, ¿vale? La plegada fue en el lado derecho y os pongáis a girar así. Y en el momento que queráis, soltáis la pelota. Soltadla, ¿eh? No lanzadla. Soltadla sin ninguna fuerza. A ver qué hace. Y así podéis visualizarlo mejor. Ante todo, quiero decir que yo no estoy en posesión de la verdad. Y que también me puedo equivocar. Aunque esté estudiando física, tenéis que poner en cuarentena la información que os digo. Tenéis que analizarla. Y por supuesto que me puedo equivocar. Un compañero, un piloto acro, me llamó diciendo que si yo era física, ¿cómo podía decir que la trayectoria iba hacia afuera? Espero que aquí haya quedado más claro. Y si no es así, decirlo. O sea, me puedo equivocar perfectamente. Decirlo, vamos a analizarlo y venga, si lo bonito es ir aprendiendo juntos e intentar entender las cosas juntos. Así que bueno, espero vuestros comentarios, vuestras críticas y lo que haga falta. Que así vamos a averiguar cómo funciona esto. Un abrazo. Bueno, este es el fin del vídeo. Volad alto y seguro y que las fuerzas centrífugas acompañen. La centrípeta es la que ve el piloto de fuera que está viendo todo el marro. Por cierto, muchos de vosotros me habéis dicho que qué chula la pizarra de atrás. Seguramente haré un vídeo punto y aparte explicando de forma divulgativa la pizarra. En el próximo vídeo seguiríamos hablando sobre paracaídas, sobre la forma de caer, que al final me he centrado en este vídeo más en conclusiones. Y bueno, paracaídas, tallas y todo eso. También intentando analizarlo desde un punto científico y para ver cuál es la mejor opción dentro de lo que nos conocemos en este momento. Gracias.